ave maría purísima sin pecado concebida viva la gracia muera el pecado quien como dios nadie como dios y después de dios nadie como nuestra madre reina y señora del cielo señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador dueño redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita quien amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haber pecado porque merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te he ofendido a ti que eres tan bueno y que tanto me amas a quien yo debo de amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén abre señor mis labios y mi boca para alabar tu nombre y el de tu santísima madre dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrernos el día de hoy recemos el santo rosario con devoción oremos a dios nuestro señor y por intercesión de la santísima virgen maría madre de dios y madre nuestra de nuestro señor jesucristo por intercesión de san jose de san miguel arcángel en este cuarto día de la novena por las almas benditas del purgatorio pongámonos en la presencia del señor alabemos y glorifiquemos a dios oración propia de la novena padre misericordioso en unión con la iglesia triunfante en el cielo te suplicamos tengas piedad de las almas benditas del purgatorio recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amadísimo hijo dígnate liberales de las penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad dios padre celestial te damos gracias por el don de la perseverancia que has concedido a las almas benditas del purgatorio amable salvador jesucristo eres el rey de reyes en el país de la dicha y la gloria ten piedad de todas las almas benditas del purgatorio te rogamos por tu infinita misericordia oigas nuestras oraciones y súplicas y liberes a las almas benditas del purgatorio en particular a todos los que encomendamos en este día cuarto y en esta novena te pedimos por el eterno descanso de isolina guzmán josefa guzmán verdad y bernardina sierra carlos guzmán aún sion rosario nicolasa arroche ignacia pagán alfredo castro benigno castro jose nieves jose rodríguez melchora alvarado marcelino guillén adilda sánchez manuel garcía luis jorge tepec surapay francisco zapata florentino cutipa aldo meneses y porfirio guillén ten piedad y misericordia de todos ellos señor llévalos de la prisión de las tinieblas a la luz y libera los de las y dale la libertad de los hijos de dios en el reino de tu gloria amable salvador te damos gracias por haber redimido a los pobres almas con tu preciosísima sangre salvándolas de las muerte de la muerte eterna o dios espíritu santo enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu divino amor aviva nuestra fe nuestra confianza nuestra esperanza nuestra caridad acepta benignamente las oraciones que te ofrecemos con el corazón por las almas benditas del purgatorio que sufren queremos aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por nuestros difuntos padres hermanos hermanas bienhechores parientes amigos atiende a nuestras plegarias para que podamos reunirnos en tu reino y en tu gloria amén dios espíritu santo te damos gracias por todos los beneficios con que has santificado fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas almas que las llevas y las llamas al hogar del cielo vengan los bendecidos por mi padre tomen posesión de tu reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo amén san mateo 24 25 34 oremos en este cuarto día de novena por todas las almas benditas del purgatorio a nuestro señor jesucristo y digamos señor mío jesucristo que exiges la penitencia aún de los pecados veniales en este mundo y en el otro danos temor santo de los pecados veniales en misericordia de los que por haberlos cometido están ahora purificándose en el purgatorio líbralos a ellos y a todos los pecadores de sus penas llevándolas a la gloria eterna amén hermanos gracias por unirse a la oración dios les bendiga a todos tuvimos empezamos unos minutitos tardes porque hay complicaciones en youtube y a la transmisión de esta novena se hace por youtube y por facebook entonces no por eso vamos a parar estuve batallando un poquito con esto pero les agradezco su tiempo les agradezco sus oraciones y dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes hemos hecho las peticiones de este día por nuestros hermanos ustedes pueden hacer todas las peticiones que quieran en la oración porque nuestro señor nos invita a pedir a ofrecer pero recuerden y no se les olvide nunca que la manera de pedir está el dar es necesario hacer oración sacrificio y penitencia para que por fin se vean liberados nuestros seres queridos difuntos es necesario hacer oración sacrificio y penitencia si queremos ver a nuestros familiares amigos y conocidos liberados y en el cielo yo les bendiga a todos vamos a ofrecer nuestro santo rosario del día de hoy y lo ofrecemos en este día en los misterios de dolor por el eterno descanso de todas las almas benditas del purgatorio nuestros familiares amigos y conocidos oremos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre eterno yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los tabernáculos de la tierra y en reparación de todos los ultrajes sacrilegios e indiferencias con los cuales nuestro señor es ofendido en el santísimo sacramento del altar y en su santísimo corazón y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y por la intercesión del inmaculado corazón de maría pedimos perdón y pedimos por la conversión de todos nosotros familiares amigos y conocidos y en el mundo entero es mejor pedir por la conversión que por la sanación porque porque nuestro señor dice busquen primero el reino de dios y su justicia divina entonces nuestra comodidad y nuestro bienestear es en segundo término primero el reino de dios y la justicia divina compartamos el vídeo para que más hermanos se unan con nosotros y oremos todos juntos decimos todos dios mío yo creo adoro espero yo os amo yo pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo a oro espero yo os amo yo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Oh Jesús mío, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María Santísima Nuestra Madre, Nuestra Reina y Nuestra Señora. Amén Señor Jesús, buenas noches, te damos gracias por habernos concedido esta gracia de acercarnos a ti por medio de la oración Bendito seas, alabado seas, glorificado seas Te damos gracias Padre bueno, Padre misericordioso por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia Escucha nuestros ruegos y te rogamos en este cuarto día de novena por el eterno descanso de todas las almas benditas del purgatorio Amén Madre Santísima, nos ponemos en tus manos Te rogamos, te suplicamos, intercedas por todos nuestros seres queridos difuntos Amén Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por el eterno descanso de Isolina Guzmán, Josefa Guzmán, Bernardina Sierra y Carlos Guzmán Te rogamos Señor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por el eterno descanso de Asunción Rosario De Daniel Bautiza, Ana María Trujillo, la Señora Aurelia, Jaime Lugo de la Torre, Alfredo El Padre Gerardo Señor, si por tu preciosa sangre los ha redimido, que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por la señorita Emma Bautista, donde quiera que esté, no sabemos que pase Yo no sé que pase, ya estaba muy enfermita, muy anciana, desde hace años no la veo Que Dios tenga piedad y misericordia de ella Perdone sus pecados y le conceda su gracia, donde quiera que esté Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio Es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos Amén Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos a Dios por ustedes Que Dios perdone sus pecados y los lleve a la vida eterna Amén Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Amén Segunda decena La flagelación de nuestro Señor Jesucristo atado a la columna Por todos nuestros seres queridos difuntos colocados en este Santo Rosario También pedimos por el eterno descanso de Nicolás Arroche Ignacia Pagán, Alfredo Castro, Benigno Castro y José Nieves Y por todos nuestros difuntos que ustedes colocan en este Santo Rosario Con la confianza de que Dios nos escucha Por el eterno descanso del alma de Elco González También pedimos por nuestros familiares, amigos y conocidos Te rogamos Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oramos por sus intenciones Por sus necesidades Por lo que cada uno ofrece a Dios Desde lo más profundo de su corazón Por los pobres Por los ancianos Por los campesinos Por las madres solteras Por los humildes Por los sencillos Te rogamos Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por las intenciones de todos los que se unen a este Santo Rosario Por las intenciones y necesidades de Aníbal Merced Faustino Colón Mina Alcázar Titis Sierra Oramos por las intenciones de Pedro Martínez También oramos por las intenciones de Sonia Sofía De Rosa Martínez De Alejandra Quiñones De Laura Guillén También oramos por las intenciones y necesidades de Juan Fernando Por las intenciones de Esperanza Medrano Por nuestra hermana Elizabeth García Por Josefina Rivera Por Soa Morales Por Gina Rubí Oremos por cada uno de nosotros Y por nuestras intenciones Por nuestro hermano Carlos Antonio Castellanos Por sus seres queridos Por nuestra hermana Minerva Rivera Que Dios escuche sus ruegos Por nuestra hermana Gina Rubí Por nuestra hermana Lizeth Carvajal Por Gladys Guerra Por Julia Martínez Oramos por nuestra hermana Esther Carmona Por Blanca Sánchez Y por todos nuestros hermanos y hermanas Que se unen a este Santo Rosario A veces no puedo leer todos los nombres Porque pasan rápido Pero Dios sabe Y conoce a cada uno de ustedes Que se unen en oración Y Él escucha sus ruegos Y bendice a cada uno de los que le buscan con amor Oremos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por las intenciones de Rosa Martínez Josefina Rivera De Blanca Sánchez Magda Magdalena Lozada Oremos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos santos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A los que más necesitamos De tu infinita misericordia Amén Jesús, José y María Los amo Salvad las almas Salvad a los consagrados Salgan, salgan Ánimas de pena Que el Rosario Santo Rompa sus cadenas Amén Una entre todas Fue la escogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Nuestra madre eres tú Oremos en nuestra tercera Tercer misterio La coronación de Jesús La coronación de espinas De nuestro Señor Jesucristo Por cada uno de los que se unen a la oración Damos las bendiciones Y que Dios le proteja Juan Fernando Llamas Que Dios tenga misericordia De usted, de su familia Les bendiga y los proteja También pedimos por nuestra hermana Elizabeth García Y por su familia Por Elizabeth Rojas Por Laura Guillén Oremos Por Esther Carmona En este misterio Pedimos al Señor que bendiga Y le conceda la gracia De la vida eterna A nuestros hermanos Nicolás Arroche Ignacia Pagán Alfredo Castro Benigno Castro José Nieves Te rogamos Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Si el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por las intenciones De cada uno De los que buscan a Dios En este Santo Rosario Por intercesión De la Santísima Virgen María Nuestra Madre De San José Nuestro protector Y nuestro guía Y defensor San Miguel Arcángel Oremos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oramos por el eterno Descanso de la señora Socorro Morales Alicia Morales Elvira Morales Francisca Morales Trinidad Morales Agustina Morales Y por toda la familia De los difuntos De la familia Morales González Que Dios tenga misericordia De ellos Perdone sus pecados Y los lleve a la vida eterna Te rogamos Señor Por las intenciones Y necesidades De Gladys Guerra De nuestra hermana Huilda Pérez De nuestra hermana Lisette Carvajal Ten misericordia Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por las intenciones Y necesidades De Aníbal Merced Faustino Colón Pedro Martínez Y de todos nuestros hermanos Que se unen Hoy al Santo Rosario Pedimos por Alejandro Navarrete Por Cisco Montañez Por Franklin Ruiz Y por nuestros hermanos Que hoy se unen No me aprendo Todos los nombres Pero mis oraciones Son para ustedes Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos santos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A los que más necesitamos De tu infinita misericordia Amén Salgan 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 Ánimas de pena Que el Rosario Santo Rompa sus cadenas Jesús José y María Sed la salvación Del alma Mía Amén Ruega por nosotros Pecadores de la tierra Ruega por el pueblo Que en su Dios Espera Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Nuestra madre eres tú Por las intenciones de nuestra hermana Que se une en Agusman Que Dios tenga misericordia También por nuestro hermano Juan Fernando Llamas Cano Oremos en la siguiente decena La Jesús con la cruz Cruz a cuestas Camino del Calvario En este misterio Pidamos a Dios Nuestro Señor Y Por intercesión de la Santísima Virgen María Pidamos la gracia La protección Y la bendición En este misterio Ofrecemos también Por el eterno descanso De José Rodríguez Melchora Alvarado Marcelino Guillén Adilda Sánchez Y Manuel García Te rogamos Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Y guárdanos Del mal Y del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por el eterno descanso De todas las almas Benditas del purgatorio Te pedimos por el alma De Luis Jorge Teperupay Francisco Zapata Florencio Cutipa Aldo Meneses Porfirio Guillén Te rogamos Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos santos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A los que más necesitamos De tu infinita misericordia Amén Oramos Almas santas Almas purgantes Rogado a Dios Por nosotros Que nosotros Rogamos a Dios Por ustedes Que Dios tenga Piedad y misericordia De sus pecados Y los lleve A la vida eterna Amén Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosa sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador En la siguiente Y última decena Hermanos Vamos a orar Por el eterno descanso De Demetrio García Que Dios tenga Piedad y misericordia De él Perdone sus pecados Y los lleve A la vida eterna Amén Señor Si por tu preciosa sangre Los ha redimido Que los perdones Te pedimos Por tu pasión dolorosa Amén Y por todos nuestros seres Queridos difuntos Señor Ten piedad Y misericordia Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Y del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oramos por las intenciones Y necesidades De Elizabeth García De Blanca Sánchez De Ena Guzmán Norma Susana Sonia Sofía Gladys Guerra Que Dios tenga misericordia De ellos De nosotros Y del mundo entero Por nuestra hermana Huilda Pérez Te rogamos Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por todos nuestros difuntos Que han muerto A causa de esta pandemia Te rogamos Señor Por los más necesitados Por los de nuestra obligación Por los que sean Agradable a los ojos De nuestra madre Santísima Señor Ten misericordia Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por las intenciones Y necesidades De Lisette Carvajal De Marilu Rivero De Titi Sierra De nuestra hermana Minerva Alcázar Y de todas nuestras Hermanas y hermanos Que se unen A este Santo Rosario Oremos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por todos nuestros seres Queridos difuntos Por nuestros sacerdotes Difuntos Por aquellos sacerdotes Que nos han Administrado el bautismo La confirmación La comunión La penitencia Y la santa Eucaristía La palabra de Dios Que Dios Tenga misericordia De todos ellos Perdone sus pecados Y les conceda La gloria eterna Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos santos Amén Jesús, José y María Los amo Salvat las almas Jesús, José y María Los amo Salvat las almas Jesús, José y María Los amo Salvat las almas Padre eterno Os ofrecemos la sangre Pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Los dolores de la Santísima Virgen María Y de San José Por la remisión De todos nuestros pecados La libertad de las almas Del purgatorio Y la conversión De todos nosotros Los pecadores Amén Pedimos Por las intenciones De todos los que se unen A este Santo Rosario Por sus intenciones Y necesidades Que Dios Escuche nuestros ruegos Y nos conceda La gracia De la oración La penitencia La perseverancia Final Amén Amén En este día Cuarto Oremos Día cuarto De la novena Señor mío Jesucristo Que exiges La penitencia Aún de los pecados Veniales En este mundo O en el otro Danos Temor santo De los pecados Veniales Y en misericordia De los que Por haberlos cometido Están ahora Purificándose En el purgatorio Líbralos A ellos Y a todos Los pecadores De sus penas Llevándolos A la gloria eterna Amén Oremos Un Padre Nuestro Un Ave María Y un Gloria Por el eterno descanso De todas las almas Benditas del purgatorio Por María Luz Perdón Es que no leo Ya mi edad No me permite leer Muy chiquito Por María Luz Para que la Santísima Virgen María Le ayude También oremos Por las intenciones De Norma Susana Y por las intenciones De Ena Guzmán Amén Por nuestra hermana Nuestros hermanos Que hoy se unieron Por todos ellos Y por nuestras hermanas Oremos Por el eterno descanso De las almas Del purgatorio También por las intenciones Del Santo Padre Salud Obras y trabajos Con la intención De ganar la indulgencia Concedida para el día De hoy El día de hoy Principalmente Por el eterno descanso De Isolina Guzmán Josefa Guzmán Bernardina Sierra Carlos Guzmán Asunción Rosario Nicolás Arroche Ignacia Pagán Alfredo Castro Benigno Castro José Nieves José Rodríguez Melchora Alvarado Marcelino Guillén Adilda Sánchez Manuel García Luis Jorge Teperupay Francisco Zapata Florentino Cutipa Aldo Meneses Por el eterno descanso Por todos los seres queridos Difuntos Que han colocado En este Santo Rosario Y sus intenciones Oremos Cristo Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos santos Amén Señor Si por tu preciosa sangre Los has redimido Que los perdones Te pedimos Por tu pasión dolorosa Dale Señor El descanso eterno Y que luzca para ellos La luz perpetua Que descansen en paz Amén Oremos Por un Miembro de la familia Difunto Oh buen Jesús El dolor Y el sufrimiento De los demás Conmovía siempre Tu corazón Mira con piedad A las almas De nuestros seres Queridos y familiares Que están en el purgatorio Oye nuestro clamor De compasión Por todos ellos Y haz que aquellos A quienes Separaste De nuestros hogares Y corazones Disfruten pronto Del descanso eterno En el hogar De tu amor En el cielo Amén También oremos A Dios Por intercesión De la Santísima Virgen María Y de San José Por el eterno descanso De nuestros padres Difuntos Oh Dios Nos mandaste Honrar padre y madre Por tu misericordia Tempidad De nuestros padres Y madres difuntos No recuerde Sus faltas Y pecados Que nosotros Podamos verlos De nuevo En el gozo De tu eterno Fulgor Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Hermanos Hermanos Ofrezcamos La oración Que nuestro Señor Le diera A Santa Gertrudis La Grande Nuestro Señor En la vocación Del Sagrado Corazón De Jesús Le dijo Que rezáramos Frecuentemente Esta oración Para ayudar A las almas Benditas Del purgatorio Oremos todos Padre eterno Yo te ofrezco La preciosísima sangre De tu divino hijo Jesús En unión Con las santas misas Celebradas hoy A través del mundo Por todas las benditas Almas del purgatorio Por todos los pecadores Del mundo Por los pecadores De la iglesia Santa católica En el mundo Por aquellos En mi propia casa Y dentro de mi familia Amén Por las intenciones Y necesidades De todos los que se unen El día de hoy A este santo rosario Oremos Oh Dios Nuestro creador Y redentor Con tu poder Cristo Conquistó la muerte Y volvió A ti glorioso Que todos Tus hijos Que nos han precedido En la fe Especialmente Los que hemos Suplicado En este día En este cuarto día De la novena Y por los que Guardamos en nuestros Corazones Padres Amigos Hermanos Familiares Antepasados Para que todos Ellos participen De la victoria De Cristo Y disfruten Para siempre De la visión De la gloria Donde Cristo Mismo Vive y reina En unidad Del Espíritu Santo Dios Por los siglos De los siglos Santos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida Viva la gracia Muera el pecado Quien como Dios Nadie Como Dios Y después De Dios Nadie Como nuestra Madre Reina Y señora Del cielo Dale Señor El descanso Eterno Y que luzca Para ellos La luz Perpetua Que descansen En paz Amén María Madre Mía Madre De Dios Y madre De misericordia Ruega Por nosotros Y por todos Los que han Muerto En el regazo Del Señor Amén Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios Nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén